muy buenas chavales qué tal cómo estáis seguimos aquí en este pedazo de videojuego y vamos a ver quién es el que traiciona a Soma uy lógicamente espero que no sea ninguno sea otro bueno tiene pinta más bien galip no el leaf o algo así era perdonad por los bostezos tan abrumadores que tengo pero es que estoy hecho polvo bien no he dormido nada hoy he dormido en el sofá por culpa de un posible coronavirus en casa que os iba a decir he conseguido un escudo de lágrima vale pues eso he conseguido la dama de darling he subido de nivel tengo otras habilidades y aptitudes vale lo que pasa que no he hecho mucho pero algo he hecho he ido dando vueltas tumbos por noruega y ya está si joder el me fastidia porque no me lo detecta el juego en el que estoy jugando la categoría y y ya está y eso que no me detecta ahora a ver vuelvo a probar ahora sí vale si no las visualizaciones luego no las detecta el hombre este bueno pues perdonad por eso vale por los sucesos ahora cuando acabe este vídeo me hará un café a ver vamos a ver a hablar con galin que es uno de los tres que esta soma y cree que es uno de los que que también o sea la ha traicionado oh what y esto todo de color blanco que puede ser nada no creo que sea bueno es un cementerio supongo aquí hay algo nauseabundo que maldito si que tan nauseabundo maldito que mal roya vale ya está esta 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 no me acerco más no es hacer que haga explotar no 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 es no 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 ¿Cuál es el plan? Toda la comarca acepta que Soma dirija la ciudad. Salvo unas aldeas. Alimentan y abastecen al ejército de Whitmall. Vamos a quemar las casas de forma rápida y devastadora. Como un trueno de Thor. Ah, ¿cómo teniste el plan de Soma? La visión de una volva inició este camino. Fue como una astilla punzante que luego se desvaneció. Pero quería más. Durante años solo ingerí veleño negro, setas y plantas sagradas con la esperanza de otra visión. Pero mi cuerpo se apagaba. Llevé una vida errante, confusa y enloquecida. Apresado y soltado por los sajones una y otra vez. Soma me encontró desnudo y solo en las ciénagas. Me vistió y se preocupó por mí, miserable como era. Le debo la vida. Oh, háblame de tu visión. Las visiones pueden ser extrañas y poderosas. ¿Qué diste? Escalaba una montaña con un león y una serpiente a mis espaldas, como un lastre. Sufría mucho, pero Soma se me apareció y alivió mi carga. Al alcanzar la cima apenas había sitio para estar en pie. Nos sujetábamos en ese pico, afilado como la punta de una espada, para no caernos. Sé que puedo parecer distante y ofuscado, pero los dioses nos acompañan siempre. Es mi misión protegerla de su cólera. Oh, pues mira. ¿Qué opinas de los otros, de Liv y Virna? Liv es un prodigio de marinero. Demasiado voluntarioso. Si acaso, Virna... Bueno... Para Virna la vida es un gran chiste. Se dedicaba al contrabando cuando Soma la sacó del barro. Hacía negocio de la mentira. Es parte de mi clan y lucharé a su lado por más irreverente que sea. Pero la verdad es que no le preocupa su destino. Vale. Ardo en deseos de lanzar antorchas. Haremos salir de las aldeas a las ratas de Whitman. Prende tus antorchas y las puntas de tus flechas. El rojo enemigo del ramo se despachará pronto en este hogar. ¡Vamooos! Son minillos que van a dar carga. Pero, ¿cómo podían crear un puente tan...? No deberían verme. Mejor que me encapuche. ¡Dios, no nos abandonen! ¡Somos la maldición que viene de visita! ¡Que ardan todas las casas! ¡Esto os pasa por ayudarnos a robar un Cambrick de Soma! Por lamer las botas del Regidor Whitman. PORTO ME ESPIDAS PORTO ME METE Hostia, he fallado AHHHHHHHHHHHHHHHHH OHHH Oh ¡Venga! 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 ¡Vale! Ahora debería... ¡Ay! ¡Buenas! ¿Qué tal? ¡Uy! ¡Ulololololololololo! ¡Cae! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pero no! ¡Al menos recupera el tesorillo que hay por aquí! ¡Hombre! ¡Ya que saqueas! ¡Ulolololololololololololo! ¡Que saqueamos! ¡Que saqueamos, saqueamos bien, ¿no? Digo yo... A ver... Aquí parece que hay otro tesorito... Otro de estos... ¡Vaya marido! ¿Qué me ha dado? ¡No! ¡No sé qué hay ahí! ¡Madre mía! ¡Pero el fallo! ¡Bomba! ¡Adiós cabeza! ¡Aaaaah! Es... ¡Ohpúntate! ¡Es preciosísimo! La verdad es muy, muy, muy bonito Al menos los paisajes son la revera La música es espectacular Y no me he dejado nada más No sé que la campana se podía tocar Le da un chungo y hay algo ahí Y no sé lo que es Ah, vale, ya Venga Eh, vale Arde Igual, ¿no? Ah, no, tú ya estás ardiendo, vale Arqueros Oh, lo veo a mala puntería, chaval Vale Y falta alguna, ¿no? Debe de falta Sí, esa de ahí Que lleva a él a atacar Venga Sí o no Pues veo que... Que no Que no, parece que... Vale, ahora Oh, subido La barra Bien, bien, bien Bien, 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 bien Ah, el olor de un techo en llamas El embriagador fuego del pasto Hostia ¿Dónde está la...? Hostia ¿Dónde está la...? ¿De empezar y vencer? No sé yo... No sé yo... No sé yo... No lo tengo tan fuera... ¿Ves? No tienes campana para tirarla Ja, 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 ja Venga, 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 venga Debes de huir Venga Y ahora Hablamos con el señor Ganin ¿Está aquí dentro? Está aquí dentro Vale, ya está Vamos a ver Ha sido impresionante Wakemoon se habrá dado cuenta Marchabas y rugías como el feroz surter Atravesando las llamas de Muspel Claro Nos veremos en casa, Drenger Drenger Perfecto Pues me quito la capa Y ahora solamente me falta uno Que está aquí El Diff Bueno Para que se vean los paisajes En el modo foto Hace unos paisajes que dices Madre mía Madre mía Madre mía Y Ubisoft como siempre la caga Que si no la caga No está contento Ahora en modo viaje Rápido A ver si puedo conseguir alguna armadura Mucho más Tocha Espero que sí Espero Eso es Bueno Lo que tarda una flecha en bajar Es lo que tarda en cargar Bueno Bueno mira Para que se vean otros tipos de paisaje Ahí lo tenéis Vamos pues A ver Mi lobito La canción de los Simpsons Esto no es mi vieja Y en morris No es mi vieja Y en morris Esto no es mi vieja Y en morris Hostia puta Que mal No Si 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 será por Por fotos Que puedes hacer aquí Tío Venga Sigamos Un sorrillo Vale Más o menos Estoy a la par Así que Sigue por ahí Primero Que luego me da a mí Que allí Espera Me acerco un poco A ver Igual es un No es armadura Bueno No sé Si es armadura o habilidad Me estás fallando ahí ¿Eh lobito? Me estás fallando ¿Me estás fallando? ¿Me te lo pone? Vale Vale Es una aptitud Y lo otro ¿No le dice? Muy mal Por tu parte ¿Que aquí qué? No tengo nada Claro que no Mira Uuuu Tala gara Vamos a ver Me da Me da Buen día para ir de paseo, ¿no? Eh, sí, ¿por qué no? Liv, Soma dijo que te encontraría aquí ¿Qué plan tienes? Libraremos al mundo de un sacerdote que escupe elogios hacia el regidor Y desvía el diezmo a las arcas de Wigmund Mi plan es este Entramos discretamente, destripamos al cura y volvemos con Soma Wigmund va a echar chispas ¿Cómo teniste al clan de Soma? Los pies de Virna están en el barro y la cabeza de Galin en el cielo Si nos estuviera rondando la muerte Me temo que ninguno tendría el coraje necesario para salvarnos ¿Estabas allí cuando Goodrum nombró a Soma lugar teniente de Cambridge? ¿Qué sentiste? Qué buena suerte tenía Soma Cuando tomó el control la plata comenzó a abundar y los lugareños a bailar Sabe comerciar Ojalá hubiera tenido las agallas de ofrecerme para el cargo De aceptar la carga y el honor de dirigir una ciudad Pero eso ya está fuera de lugar Soma es mi Jarlscona Y yo le he jurado lealtad No hay Dios que pueda cambiar eso ¿Qué requiere el trabajo de un maestro astillero? Paciencia y amor Conozco cada uno de mis barcos como un padre a sus hijos Pero para construirlos hace falta plata Madera robusta Telas resistentes Pinturas costosísimas Por ejemplo el amarillo que uso yo Es de importación Un color alegre con un precio elevado Por eso me robarían las pinturas hace unas semanas Malditos ladrones Venga basta de chiste la vamos a trabajar Ahora acabemos con el hombre de Wigmund Tienes razón El retoño de Wigmund espera su recompensa Mis guerreros distraerán a los sajones en la puerta Tú y yo buscaremos al sacerdote Venga vamos Esto se va a complicar si me vea Veamos 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 Ahí está Que bien huelas chaval Que bonito eres No Ahora baja la voz Pues si que pasamos desapercibidos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo pagarás, Karo! ¡A la Katt conmigo! ¡Sí! ¡Oye, oye! Hostia, que buena defensa se tiene, tío. Coño. Emparao. Venga. Vale. No sé si... ...tardo esto más que yo. Diría. ¿No puedo abrir la puerta? No, veo que no. Veo que no. Chavalín, chavalín, chavalín. Y un poquito más para arriba. Ahí. A mí no me hace daño. Ah, pues me lo he cargado. Al final. Venga. Vayamos a por el... Por muy pagano que sea, ojos de los... ¡Guardias! ¡Ayuda! Wigmon debió mataros a todos cuando tuvo la ocasión. Oh, ¿podemos confirmar muerte también? ¡Hola! Venga, manera. Vaya manera de confirmar la muerte. Ya no ponzoñarán más el condado. Marchémonos. Vale. ¿Hay algo más que se pueda robar aquí? No. Ya está. Tres flechas, vea. Tres flechas, vea. Oh. Podrón. Vale, en todo caso, huimos porque no hay... Bueno, a ver, espera. Cristo está con nosotros. Claro, claro. Es complicado apuntar a la pierna porque tela, muérete, anda. ¡Eso es! ¡Gracias! Vale. Tesoro obtenido. Bueno, ahora que estoy así, de esta manera, voy a probar otra arma que tengo curiosidad. Tenía la... La daga de cuerpo a cuerpo. Uy. En realidad, han acabado complicando mucho las existencias, ¿eh? Al personal. Que son complicadetes en según qué momentos los combates. No es tan fácil como bloquear y a la venga, no, no. Ahora están los enemigos que también te bloquean y te putean. No, 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 no. Qué manera de huir. ¡Vamos! Bien hecho. Nos hemos ocupado del hombre de Wickmund. De eso no cabe duda. Has demostrado sernos de utilidad. Nos reuniremos en Cambridge. Padre sacrilegio. Ya está hecho. Vale. Pues, selector de la traición. Se supone que ahora tengo que ir a... Cambridge. Aquí. Pero, 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 pero... No tengo el viaje rápido. Tengo el viaje rápido. Tengo el viaje rápido. venga 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 en ese punto inexistente que no tiene ni ah y ahora tengo flechas así también las gasto esto me recuerda a la origins que también pasa lo mismo cabrones bueno venga hombre me entra al sueño madre mía cerdito a ver que me dará a elegir y ahora me va a dar a elegir así el plan ha funcionado es uno de los capitanes de quickman estaba husmeando por duroliponte recuerda no hace falta matarlo diviértete yo iré a la casa comunal a planear el siguiente paso chiquillo chiquillo ¿dónde se esconde tu papayito? pájanos impíos Cambridge es la provincia de Lord Whitman de Walden la ciudad le pertenece por derecho pobre soldadito aún no sabe lo que los pájanos hacemos con los hombres de Dios no ha oído las historias se lo enseñaremos nos haremos unos guantes con esas manazas de gorrino y el corazón de un muchacho así alimentaría a una familia de seis durante una semana rajémosle la garganta y reguemos los huertos con su sangre señor no no está en la isla de Ili el regidor Whitman en el monasterio lo juro creía que no hablaría hasta el amanecer hacémoslo y dejemos que se pudra condenados majaderos daneses el señor os castigará desde su reino a todos que Dios se apiade esa serpiente usurpadora podría habernos maldecido no podía arriesgarme los cristianos no maldicen Whitman está en la isla de Ili le contaré a Soma lo que sabemos que liante que nos ha contado el hombrecillo de Whitman que está en el monasterio de la isla de Ili escondido entre los meapilas debo planear nuestro ataque pero no me enfrentaré a él mientras haya un traidor bajo mi techo ¿qué has descubierto? wow esto es lo que sé encontré un mensaje para los sajones decía que no atacaran ningún dracar pintado de amarillo aparte de algunos detalles nuestros barcos no tienen nada amarillo si hay un dracar amarillo en las ciénagas quiero saberlo es que es que Virna está enamorada de ti el amor no correspondido es volátil Virna siempre ha sido impredecible pero es una guerrera curtida no permite que las emociones guíen sus actos Virna fue contrabandista llevaba una vida poco honorable incluso los hombres más infames poseen honor los daneses lo sabemos bien vale a Liv le habría gustado tomar el mando y ocupar el puesto que ocupas tú Liv goza de un lugar privilegiado en mi clan es un astillero sin igual y él sabe que se lo reconozco no le gusta como lidera no le gusta como lideras cambridge gracias a mí la ciudad prospera y él tiene un buen puerto para sus barcos ha perdido su pintura amarilla Liv dice que le robaron su pintura amarilla el color amarillo es difícil de elaborar no es de extrañar que se sintiera molesto es que no te sé decir necesito pensarlo desde luego investiga el condado en busca de pistas y habla con quien te plazca es que no no me fío no me fío vale a ver puedo ir aquí allí a ver ¿qué es lo que me marcas? vale no me marcas nada en el mapa bien, bien ni lo he visto ni lo he visto ni lo he visto que sorpresa me preguntaba te suena? encontré una carta de Wickmoon a los sajones para que no atacasen ningún dracar pintado de amarillo qué raro sólo Liv tiene los materiales para pintar de otro color nuestros barcos deberías hablar con él no, gana varios escenarios sí, es guapísima es guapísima la verdad es que sí a ver voy a buscar al señor del dracar que estará por ahí supongo supongo no, elegí elegí una mujer ya me tocaba bueno con Origins no podías pero con Origins sí que podías y me decanté por por Alexios y esta vez me decanto por por ella ya que soy muy amante de de la guerra que te ocurre también puedes dejar elegir entre bueno que el ánimos de que elija chico o chica o sea que fuese aleatorio me preguntaba te robaron la pintura amarilla y antes del ataque te robaron tu pintura amarilla sí, sí lo es el momento amarillo es difícil más en Viking Wars y aún más difícil de adquirir qué rabia me dio te molestó que Gudrum nombrara lugar teniente de Cambridge a Soma si ser honorable fuese fácil no habría gente malvada desde luego deseaba ese puesto pero ante todo soy un hombre el mío también aparte de Ragnar he encontrado una carta en la que indican a los sajones que no ataquen ningún dracar amarillo nunca he pintado un dracar de amarillo solo algunos pequeños detalles es caro no sé nada de esa carta qué estabas haciendo la noche del ataque trabajaba en el astillero de repente las entrañas de la ciudad empezaron a arder luego Soma lideró la retirada vale debo marcharme que sepas que no sé si están el codice que creo que sí los hijos de Ragnar creo que están no no están aún porque aún no los he pillado pero están pero están y Aibar es uno de ellos qué gracioso tío qué gracioso vale esa debe ser la casa de la de la perla vale si no es esa tiene que ser la otra esa de ahí que está cerrada ¿y eso? uy ah vale sí ¿tienes un comportamiento un tanto extraño rayo de sol? ¿hay algo que te incomode? me preguntaba varias cosas fuiste contrabandista habrá gente que recele de tu pasado y el agua moja soy oportunista si tengo una oportunidad la aprovecho algo que ha beneficiado a Soma sabe lo que soy y lo que fui pero confía en mí nadie podría entender mejor la diferencia entre una broma y la verdad debe de ser doloroso servir a alguien a quien quieres tanto y que no te corresponde hay días que el dolor es insoportable y tengo que ponerme la mano en el pecho para que no se me salga el corazón encontré una carta indicando a los sajones no atacar un dracar amarillo no tenemos ningún dracar pintado de amarillo creo que pasó la noche del ataque la gente estaba tranquila había niebla y hacía una noche bonita luego aparecieron los sajones y Soma se puso a rugir como una osa cuando llamó a retirada corrimos hacia los barcos para reagruparnos en las ciénagas fue una emboscada ni más ni menos tengo que ir vale bueno pues no me quedará otra que buscar pruebas en las ciénagas tío a ver que debe ser esto no si bueno por estas zonas si más bien por aquí va entonces ¿dónde estás? marcador estás ahí vale a ver que misión me da cuenta y mata a mi misión de la orden encuentro todas las páginas del códice vale ya me han puesto las típicas misiones que dan por saco en la historia pero bueno se hacen y ya está ¿qué remedio? a ver si me dejan pero por ahí sí vale vamos a ver una vuelta con el lobo te veo estresado por algo en concreto no eres muy hablador ¿eh? ya 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 tengo aquí a dos lobitos que también tela vamos a nadar había un trofeo de estos así que pusieras en la batalla a tu caballo o a tu montura pero no sé si va por metros vamos a nadar vale 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 aquí es donde me encontré con Soma voy a entender de que estas son las tíragas a partir de aquí trabajo de exploración a partir de aquí no hay niebla no hay nada toma ahí me tocó la llave que no sé de donde viene o jabalí 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 muere ole venga adiós dios que satisfacción da eso matarlo de esa manera vale a ver se supone que por aquí debería haber algo ayúdame sé mis ojos cuero 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 complica mucho la existencia usted no hay nada tío un lobo muerto otro jabalí como te gusta eh como te gusta ponerme jabalís en mitad del camino a ver a ver a ver a ver vamos a intentar ponernos serios un poco si un poco en mitad aquí un poco un poco No, todo de acá. Este poema habla de Liv, ¿lo ha escrito él sobre sí mismo? Amador de Parcos, amante de arte, de él muy suyo, hizo el ordenador. Vale, ¿y es amarillo? No parece amarillo, pero bueno, vale, bueno, me queda uno que ver. Hola. No le cargaba el color. A ver, podría ser el Liv, pero... No sé si sería o no. Vale, aquí se supone que es donde encontraba la... A la soma. Hay un barco allí al final. Que ahora no está. Anda, mira esto qué interesante esto. A ver, a ver, a ver... Bueno, si... No sé más, se supone que aquí... Es donde hay varios barcos hundidos. Aquí no hay nada. En este tampoco. En este tampoco. Tienes un ahí tampoco. Tienes un ahí tampoco. Mmm... Mmm... No, toca pringar. Aquí. Hostia. Y... Buscar... Por la cena. Parece... Que... Es esto, esto... Es esto, lo concerned. Es que hay cosas diferente. Todas las摘as. Tienes un radiante. ¡Suscríbete! 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 No hay nada, bueno, hay un barco ahí al final, pero no sé si ese barco ya lo he visitado. No es ni barco, por quien lo está, pues no sé, a quien le he hecho las culpas, ¿Alif? No, porque podría ser un buen... ¿Quién es el malo? ¿Quién es el malo? Pondría la contravantista, a ver, es que tampoco, porque no... Sí, y las pistas en la tiénaga ya no me dan para mucho, tampoco. Es una tontería seguir buscando cuando en realidad ya no hay mucho más, ya he dado la vuelta entera. Y no he visto ningún barco más, y ninguna pista más. Y todo apunta a Leaf. Por lo que no hay nada más. No hay nada más que decir. Lo siento mucho, pero Leaf va a caer. Va a caer. Va a caer. Va a caer. Parece que perfecto. Te tramo bien. Ahora me iré a hacer el café Creo que es necesario, es muy necesario A ver si pillo a Liv antes y le digo, bueno ¿qué? Al final parece que escribiste una canción, un poema en uno de los lotos Tienen amarillo No, este no... ¿Has vuelto? A mi... Galen, alguien dejó entrar a los sajones al túnel secreto de Cambridge Creo que es posible que fueses tú Me viste al borde de la muerte en las ciénagas Sigue buscando mentiras y los dioses te castigarán ¡Lárgate! Vale 1-2 Claro, al final la manera rápida es decir la verdad y ya está, y ala Y fin Qué queráis ¿Estás de vuelta rayo de sol? Sí Y... Virna, el ataque sobre Cambridge no fue casual Alguien mostró a los sajones el túnel Y es posible que fueses tú Esa noche estuve bebiendo en compañía de mucha gente Jamás traicionaría a los míos No hay más que hablar Es mejor que te vayas a dar un paseo y me dejes en paz Vale Vale Y ahora Virna había preparado el equipaje para un largo viaje Virna había preparado el equipaje para un largo viaje Vale, y ahora me falta Aldi ¡Ay! No me deja saltar Venga, ahora sí Que pido A ver, este episodio ha sido un poco... Aburrido la verdad Pero el siguiente intentaré hacerlo más... Con más ganas Es que me está entrando una morriña espectacular Serencio, cuatro barrios de un montón de millas Si es posible Entraer a la ciudad La ciudad de Francia Si no, dos barriles O otra distribuir el material Por otro lado Porque, ni idea Tendré que negociar Fuerte si quiero conseguir más de esto ¿Puedo ayudarte con algo más? Alguien habló a los sajones del túnel de Cambridge, Liv Puede que el traidor seas tú Me insultas, Eibor La noche que cayó Cambridge Yo estaba trabajando en el astillero Cuando Soma vino a buscarme Yo ya podía oír el bullicio Estaba lejos del lugar por donde entraron los sajones Espero que eso sea suficiente, Eibor Porque hemos terminado No Ahora la birna Me queda la birna, tío Porque fue contrabandista, es que no... Y además por el equipaje Es que ya no me queda mucho más Lo siento mucho Y que no es correspondida No, no, no No, no No, no No, no No ¿Has encontrado suficientes pistas en Cambridgeshire? Ya sabes quién es el traidor? Ah Que tenemos pruebas suficiente Has sido minuciosa ¿Quién es el traidor? Virna Virna te ha traicionado ¿Estás segura? Sí Esto será lo más duro que jamás he tenido que hacer Permanece conmigo, Ivor Te necesitaré Nidor podría beber más que yo ¿Cinemática? Cinemática Cinemática Es que es la única que me cuadra ¿Cómo piensas solucionarlo? ¿Cómo lo hacen los líderes? Mi familia, mi círculo más íntimo Hoy nos cercioraremos de que lo que nos ha pasado no se repita Vamos a matar a Wigmoon Pero no lo haremos todos No se puede sobrevivir al invierno si hay una rata en la despensa Virna Me has traicionado No Espera Jamás lo haría Jamás A pesar del frío Aquí mi corazón reposa calidez No me amas como yo te amo a ti Pero amar no es poseer Dices que me amas y me admiras Incluso bajo tu hoja Haría cualquier cosa por quedarme contigo cualquiera Harías cualquier cosa para salirte con la tuya Dirías cualquier cosa para seguir viva Así es como me ha servido también Dios Liff Galim Lleváosla Me siento como si me hubiese arrancado un brazo Wigmoon merece morir Pero su muerte no hará que tu familia vuelva a ser la misma ¿Crees que no lo sé? Esto es por los que vendrán después Quien rompe el juramento que hace al unirse a mí Debe sufrir Acamparemos a las afueras de la isla de Ely Reúnete allí con nosotros Claro que sí Pues aquí lo dejo Para Carga con el peso del liderazgo sobre un hombro Y con el de los lazos de los suyos en el otro Ahora que ha perdido una carga Camina desequilibrada Harán falta muchos años de esfuerzo Para recuperar esos lazos Pero se ha quitado una carga Y camina más ligera Es una líder No una amiga Su error fue pensar Que podías en ambas Acepto a cualquier candidato No Venga, subo de nivel Dos punticos más Vale Pues lo dejo aquí Y ahora me hago el café Y vuelvo Vale Bueno Hasta ahora Porque Sí Porque tengo que ir a la isla de Ely ¿No? Ah bueno Aquí al lado Capítulo 5 Capítulo 5 Madre mía Pero si no he hecho ni la mitad del juego Tío Bueno, bueno Aquí lo dejo De momento Y ahora vuelvo ¿Vale? Ahora Lo dejo aquí En este puntico No Eso lo dejo En este puntico Y ya Ablando Que va a la isla de Ely Gracias.